Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo Esta semana, de fin de semana, vamos a terminar con un chismezazo Así que no te lo puedes perder, amigos, esto Está que quema porque yo estaba ahí dormida y en la madrugada me llegaron unos mensajes Como que, ¿qué pasó? ¿qué pasó, amigos? Primero vamos a empezar pues con Aison Que su película His Soldat es top number one, número uno en Netflix Todo el mundo lo está viendo Yo creo que tenemos que hacer el resumen de esta película Esta semana se viene el resumen en mi otro canal Y por supuesto, lo estaban felicitando Y el que nos faltó fue Bryce, que la felicitó por su peli y también por su actuación Entonces ella responde y dice, gracias amigo por el apoyo Pero no queda ahí Por ahí dice, a ver si ven a Bryce en la película ¿Y cómo que vemos a Bryce? Y pues sí, porque sale extra el amigo Bryce Con un look totalmente diferente a lo que es él Yo también quiero ver esa actuación Voy a hacer el resumen a que sí Bueno, para los fans de Alien Se despide un ratito de las redes Dice que se va a desintoxicar Un momentito y ya regresa Chicos, solo paso para decirles que voy a sentarme de redes sociales Un tiempo Necesito despejar mi mente Pensar en otras cosas Y pues ya en septiembre A finales sale mi nueva canción Mamá se fue ¿Se acuerdan de que un chico había dicho de que King había sido sacada del Met Gala Por todos los problemas que estaban pasando y todos estos líos? Bueno, le pidieron pruebas al chico A ver, ¿por qué dices eso? Chicos, solamente atinó a decir de que es por culpa de su esposo del Juan de Dios Entonces esto queda nada más en mero chisme Nada está confirmado Lo que sí, hay una página que dijo de que sí, ella sí va a ir a la Met Gala Que es una de las invitadas No lo vamos a saber hasta el día que pase Porque también hay otras páginas que dicen que los influencers no están invitados Y solamente está invitada la Addison Así que vamos a ver qué dice la verdad Bueno, Nicole estaba diciendo de que el tercer arroba extraña a su ex Y le dicen, tú también extrañas a tu ex, mana Y ella, sin más ni menos, dijo por 5, o sea que sí Aira y Nicole nos deja fedecoleados a todos Y sí, lo que estabas esperando, el chisme del momento Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer En serio, todo esto se armó en unas horas ¿Qué es lo que está pasando realmente? Así que pasamos a la sección al chile, sí Nosotros nos habíamos quedado de que Fergusto ya era una pareja hollywoodense O sea, ya los captaban en la calle y ya estos eran actores de cine, hermanos No, esa foto es muy Kardashian O no, es muy Kardashian la foto Pero, pero, pero La Fergur en ese momento empezó a hacer un live cuando todo iba bien No, le decían, ay, ¿por qué vivas con el Augusto? Si todavía están recién Y ella pues decía, no, mira, yo voy a defender mi relación ¿Vives con el Augusto? No, gente, para toda la gente que critica Que, ay, ¿cómo no se fueran a vivir juntos? No, casi llevan ni siquiera un mes Así que no sé qué No estamos viviendo, o sea, sí, estamos viviendo Pero Pero no estamos quedando juntos como por un tiempito Y ya luego yo voy a estar en una casa de contenido Pero nos vamos a ir juntando claramente Porque es mi novio ¿Qué opinas de que la gente se meta en tu relación? Es como, no sé, güey Me acuerdo cuando me chipeaban con otras personas Como que no les importaba la edad Como que, y ahora que me chipeaban con Augusto Es como que, ay, la edad Y que no sé qué Y es como Superen Yo estoy con él Y de ser así deberían haber criticado A todas las personas que salían conmigo Siendo mayores de dos Y tampoco es como que No sé, güey No tenga 15 Pueda cumplir 18 como en 8 meses Así que ya Stop in, stop in, por favor Luego nos mostraron un poquito de celos Por parte de Augusto ¿Qué? ¿A quién le estás contestando? A unos compañeros del colegio ¿Cómo son compañeros? Compañeros del colegio O sea, es compañero de mi escuela ¿Quién es? ¿Vieron? ¿Cómo se llama? Son dos ¿Cómo se llama? Aún se llama Martín Y el otro fránsico Los conozco desde que tengo 5 años ¿Ustedes dicen que es mi red? Te van a juniar ¿Y dónde están? ¿Y cómo se llaman sus copas? ¿Y cuántos años tienen? ¿Y cuál es su segundo nombre? ¡Ré tóxico! A mí me interesa continuar Y que ya iban a cumplir un mes Y por Dios que yo pensé Que esto llevaba más tiempo ¿Un mes recién? Bueno, ¿cuándo empezaron exactos con Augusto? Empezamos el 1 de agosto Lo vamos a cumplir un mes Tan rápido ¿Vieron para la gente que dijo que no íbamos a durar? A mí me pareció bastante esta relación No tenía en cuenta que recién iba a pasar un mes Y le pregunto por la Yeye Porque no nos estaban hablando mucho Ya no estaban viéndose Y si mantenían contacto Fer, ¿sí has hablado con Jimena? No, ya no hablo mucho con Jimena Pero nos tendremos que ver Cuando esté en la casa del thriller Entonces, hasta ahí era todo bien con la Yeye ¿Y qué hacía su otra amiga la Melipanta? La Melipanta justo, justo en esos precisos momentos Estaba arreglando las cosas con su ex amiga Con la que se peleó Salieron en un TikTok Todo el mundo se sorprendió Entonces, las tres chicas estaban tranquilitas Y a la Augusto también de paso ¿Cuándo nos dimos con la sorpresa de estos tweets? Traicioneros, dice la Melipanta No me caes mal Solo perdiste mi respeto Dice la Yeye Entonces, la Fer le dicen Ay, mira, te están tirando hate Y la Fer le dicen No, no ¿Qué les pasa? Eso no es para mí ¿Qué les pasa? Yo llevo todo bien con las chicas Están peleando con la Melipanta Eso queremos explicar Para eso es este vivo Nosotros no tenemos Ni un pinche puto problema Con la Melipanta Y no sé ¿Por qué pensar en la actitud A twittear cosas así? Ayer la Melipanta me habló Como a las 3 de la mañana Y no la triste Porque era las 3 de la mañana Y yo ya estaba bien raja Y durmiendo Y ahorita Fui a ver su mensaje Y le pregunté Que si le pasaba algo Que verga También hablé Por llamada con Jimena Y me dijo Que los twitters Que eran para gusto Ni para mí Que eran para otra persona Y ya No hay ni un pinche problema Yo voy a tener que Vivir con ellas O por no sé cuánto En una casa de contenido Ya nos perdimos Para que no era Y eso Así que Para el fandom de Jimena Que me está atacando En twitter Solo decirles que Cálmense Es cuando la JJ coloca Soy tan mala amiga Que incluso cuando no hablábamos Te preguntaba Si estabas bien Que mala soy Yo no perdí una amiga Solo me di cuenta Que nunca la tuve A ver Quien te lo traduce Ahora Porque sabemos Que la JJ Siempre le traducía Las cosas a la Fer Porque recién Estaba aprendiendo El English Entonces manos Entonces ahora Si no había dudas Que era para la Fernanda Y ella puso Luego dirán Que sus tweets Eran para alguien más Pero si con lo que suben Es obvio Que me va a llegar hate A mí O a gusto Solo decir que a nosotros Ni Meli Ni Jimena Nos han hablado Para nada Sus tweets Serán por algo más O qué sé yo A mí ni me metan Porque problemas No hay La Fernanda Seguía sin entender Cuál era el maldito problema Que les había picado Decía la gente Entonces las chicas dicen Oye 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 Fernanda Nosotros si tratamos De hablarte No digas que no te hable Me duele Que en lugar de hablar Me subas este tweet Y sabes que Si no te mando Las cosas directamente Es porque no quiero Que alguien Lea tus mensajes Sabes que el problema Nunca fuiste tú ¿Quién es ese alguien? Decimos todos Obvio que sabemos Quién es Bueno y acá pone Una captura De su conversación Con la Fer Que estaba invitándole Pues a su fiestita Y luego le dice Quiero hablar contigo Cuando estés sola O sea Sabemos quién es ese alguien Luego la de JJ También pone lo mismo Ahorita te traduzco ¿Está bien? Ahí viene lo del tweet anterior ¿Quién te lo traduce ahora, mana? Si necesitas charlar Sabes que cuentas conmigo ¿Qué onda Fernanda? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien Y todo esté cool Oye Pues he querido hablar contigo Desde hace un buen Entonces el Augusto Se picó Dice O sea Ese alguien más Ese alguien soy yo A mí no me van a estar metiendo En problemas Ya sé que soy yo O sea Lo descubrió Che Y como si no pudieran Hablar con ella Cuando estoy yo No que interfiera En sus problemas personales Yo dejo Que ella los arregle Y si me pide consejos Se los doy De lo contrario Calladitos Así pa' que no se hagan historias Yo siempre le dije A la Fer Quienes eran sus verdaderas amigas Y a quien tenían que cuidar Pero resulta que ahora Andan hablando mal por nada Y mano Seguíamos sin saber El problema Y hasta ese momento La Fer seguía O sea No De parte de Augusto Defendiendo la situación Que se me venga todo el fan De la Jimena Porque yo estoy feliz Con mi fandom La gente sabe que yo No me he metido en polémicas Hace bastante Peleen solas Ya no me preocuparé De quien me tire Sean mis propias amigas Pero seguíamos sin saber Cuál era el problema Cuál era la traición Mana Cuéntanos por favor Y la melipanda Lo dice Yo puse traicionero Sí Porque anoche me enteré Que uno de mis mejores amigos Traicionó A mi otra mejor amiga Estando Con alguien del mismo círculo O sea Que se agarró a alguien El mejor amigo Se agarró a alguien Y traicionó a la mejor amiga Entonces si lo ponemos Con nombres Y con manzanas El Augusto Le fue infiel A la Fer Con alguien del círculo Del círculo de ellos Porque de nosotros no Y se prendió Amigo Porque ya estaba El motivo De esta pelea La Fer puso Con las tres S Y tú Soltera Suelta Y solicitada Mana Está dando indicios Que ahí la cosa Se había roto Entonces el Augusto Se hartó ¿No? Porque ya le había llegado A él la información Meli ¿Qué pasa? Que ahora andas inventando Cosas de mí Por lo menos Contéstame los mensajes Antes de hablar Y querer hacerme quedar mal Si su vida está tan aburrida Y no son felices Con alguien No se metan en la felicidad De los demás A romper esos lazos Porque generan inseguridades Que ni valen la pena Y todo a través de mentiras Él sigue diciendo Y jurando que es mentira Ahora Fer está en mi contra Por sus tonterías Que inventan de mí Se pasan Ya no estoy para esto Se ponen de acuerdo Porque no está Con quien querían Que ustedes estén Se ponen de acuerdo Porque no está Con quien querían O porque sienten Que se las quité Acá esta siempre Estuvo para ustedes Pero ustedes Hicieron sus historias Y la fueron alejando ¿Con quien querían Que esté? Ay amigos Esto es un chisme bueno Me he levantado Con todo Con todo el ánimo ¿Con quien querían Que esté? Y después Vienen unos tweets De Aaron Mercury Que me imagino Que también son De esta situación Acá lo vamos a comentar No me malentiendan Yo no tengo problemas Con nadie Meli no tiene la culpa De las decisiones De otros O sea defendiendo A la Melipanda Claro O sea O sea Si no Vamos a decir Si fuera verdad Lo que dice Melipanda Ella no tiene la culpa Que le hayan contado O que se haya enterado Y le esté contando A su amiga Para que se dé cuenta Pero el Augusto Sigue insistiendo Que es mentira O sea Y lo dice Sin pelos en la lengua Dice O sea le dice Estás mintiendo Eres una mentirosa Le dice Y luego muestran Unos mensajes De la historia De Aaron Donde sale Meli Donde sale Jimena Donde sale Fernanda Fernanda por ejemplo Dice la vamos a vivir Pero creo que son Conversaciones así Al azar O sea No tiene un tema Específico La vamos a vivir Como que en la casa Tal vez donde se van a reunir Porque van a estar juntas Después Eso es lo peor No contentos Con eso vienen los likes Porque los fans Se empezaron A mover los dedos Y a tirar por acá Por allá A defender a uno A defender al otro No Eso ha sido una locura De fandoms Entonces aquí Algunos likes De la Fer Es el proceso de madurar Cuando nos empiezan A gustar cosas Que antes no Cuando nos irrita Lo que normalmente No nos irritaba Like Te recomiendo Que tomes un tiempo Desconéctate Like Te apoyaremos en todo Escoge mejor A tus amistades Like Y al abuso también No al abuso también Le comentan Si terminaron O es broma Porque no parecía Que esto ha sido sacado De cuento Fue de la noche a la mañana Y él dice Finish Finish En English Y ahí dice Creador Así que Todo debe ser Verdadero Manos Y luego Le dicen Dime que no terminaron Y ahí le comenta Alguien El mismo chico Que le puso Finish Yo le puse un comentario De que si terminaron O en broma Y me respondió Finish Finish Amigos Finish Finish Y después le dicen Si sientes que hay algo Mejor allá afuera Pues anda Encuentra Lomana Así termina el Augusto Con el corazón roto Y la Fer dice Oficialmente Soltera Y si todavía No nos quedó Clara la situación Pues la Fer Aclara Que sí Ya no está Con Augusto Si quieren grabarlo Lo explicaré bien Porque ayer Lo expliqué De la verdad No fue culpa de Jimena Ni de Meli Terminé con el porqué Las cosas no se dieron Peleábamos mucho Y ya no era sano Fue por una estupidez Bien estúpido Pero Él me terminó No sé Después yo le terminé Terminamos Y ninguno quiso arreglar las cosas Y fue como Bueno Ya fue O sea como que Tampoco terminamos mal Después fuimos a una fiesta Estuvimos ahí Como incómodos Pero fue como Y Él me vino a dejar Al aeropuerto Hablamos Nos deseamos lo mejor De lo mejor Yo le decía lo mejor Y yo sé que va a encontrar A una mina bacán Yo Tal vez estoy loca Y madura Y sí Soy inmadura Y no quiero madurar Todavía Sí Aunque se busque Alguien de su edad Yo no sirvo Para estas cosas De las relaciones Porque yo soy inmadura Y tengo que estar Con gente inmadura Pero ella en esta versión Dice que no es por Meli Panda Ni por JJ O sea Es por otro problema X Pero difícil ¿No? Difícil de creer Que justo estaban súper bien Justo al principio Desde que empezaron los tweets Ella lo defendía Y después se pelearon Y terminaron Pero ella dice que no Que ha sido por una tontería X Mientras A Meli Panda Pues dice que ya habló Con I am fair Yo hablé con quien tenía que hablar Y está todo bien No se preocupen Las cosas se dan Como se deben dar Meli fair sigue Yo siempre estaré para ella Dice Y le pregunta Que pasará con el perrito Pues se supone Que era su hijito De los dos amigos El perrito va a sufrir El perro Ah el perro gente Ya le expliqué Se va a quedar dos días con él Y después Con mi manager Después vengo yo para acá Y ahí lo cuido Y le saco el pasaporte Para que pueda viajar Y bueno Le dice Y le desea lo mejor a gusto Yo solo sé Que él se merece lo mejor Y no soy yo Y así terminó hermanos La historia de Ferugusto La JJ coloca un video Donde dice Que siempre estaban Los peores momentos De su amiga La Fer coloca otro video Diciendo Que está soltera A través de una canción Además Fer Archivó las fotos Que tenía en Instagram Como a gusto Y empezó nuevamente A seguir Aileen Chris Ellos también se pelearon Bastante fuerte Pero Que pasa en estas relaciones Porque se pelean Así tan duro Ay lo que no faltaba Era obvio Que todos iban a dejar De seguir O sea Meli Panda con Augusto Augusto con Meli Panda La JJ La Fer Todo el mundo se dejó De seguir Ella puso una foto Que estaba en lax Con una maleta Parece que se va A algún lugar Wow Todo lo que pasó Manus Se arreglarán las cosas Borrarán sus tweets Eso lo sabremos En el otro capítulo Del Chile Sí Tenemos que averiguar Si él a gusto Fue infiel ¿Quién le contó eso A la Meli Panda? O si él a gusto Dijo Mira como tú le crees A ellas Él terminó con ella Y yo sé que ustedes Me van a etiquetar Pasamos a la sección Que la voy a extrañar El Rod Contreras feliz 42 millones En su Road Yourself 42 millones De celebraciones Rod Contreras Tu bolsillo de estar Fuertote Y ya veo Ya veo que está celebrando Estaba celebrando El cumple de la Dome También dicen No mentira Estaba celebrando Con su amiga la Carol Siempre en esa discoteca Que ponen todos los tragos Ahí por los cielos Mientras También era El cumpleaños De la Dome Por otro lado La Dome Antes de pasar al cumple Cumple Pues ella Salió en Piso 21 En una canción Por si quieren ir a verla En la última canción De Piso 21 Ahí está la Dome Y sí Pasamos al cumple Cumple Que la pasó también Súper bien Eso sí Fue el primer besito Que vimos así En pantalla Nada de cámaras Ocultas Escondidas O que sale una oreja O que alguien se cruza No En pantalla De TikTok Oficializando El romance De Coco Con Domelipa Que el chip Se llama Decolipa Este fue el primer beso Que estamos viendo Contemplenlo El Deco Hizo que Pasó un bonito Cumpleaños Le llevó mariachis Le cantó Le coloca Ahora mismo Soy la persona Más feliz Del mundo Se los juro Y ella le pone Precioso Los encontraron Por la calle Bien agarraditos De la mano Y si se perdieron El primer beso Pues acá hay otro beso Oficializando La relación Yo también Acomodame mis patas de araña En violín se toca vallenato No ¿Cuál te pongo Una de Beethoven? Decolipa Is real Para los que todavía No les había quedado Claro Eso sí Todavía no se olvida Rod Lipa En los comentarios De la Dome Lipa Todavía siguen ahí Colocándole Mensajes Recordándole Ese chip pasado Y pues la Dome Ya da un poquito Que ya no le gusta La situación Y le dice No mejor es Rod Lipa Le pone esta chica Y ella le pone Chupas No sé qué significa Chupas Pero me imagino Que es como algo Que malo O sea No fastidies Algo así Chupas Chupas Y le pone like Cuando le desean El bien Que me gusta verte contenta Me gusta esta pareja Entonces ella Está poniendo sus likes También hay un like Donde dicen Que ya dejen a Rod Lipa En el pasado Y si no les gusta Pues ni modo Y si era verdad Lo que tenía El evento El concierto Que tenía La Dome Lo fue a acompañar Ahora somos de Colipa Ok Okidoki Vamos con el Kevlex Y la Nacha El Kevlex Y la Nacha Nacha por favor Hermana Por favor Si Se directa Se directa Me confunde Ya sabes Bueno la cosa es de que La Nacha está haciendo ahí Un video de TikTok Y el Kevlex Le pone babas Como babas Porque está presente Porque babea Por la Nacha No sé No lo sé Nacha No lo sé Porque a veces Estás triste A veces Estás contenta Preferiría que siempre Estés contenta Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Oigan El Dalas Lo hizo de nuevo Amigos El Naim Se debe haber arrepentido Su vida Haberle escrito A Dalas Diciéndole que le haga Un video Que nunca habla de él Porque ahora Se va a hacer Una serie Literal Una serie Ha dicho Si te gusta la serie Ponle like Y yo vuelvo a hacer Otro video de Naim Pues Ahora está revisando El curso de Naim Todos esos métodos Esos secretitos Que daba Naim Que decía Que da en su curso Pues Dalas Los está exponiendo Y dando su comentario Si funciona O no funciona Y pues hasta ahora Que va recién Creo en Un capítulo De su curso No está convenciendo A nadie Que lo vaya a comprar Naim Y como no puede Poner el video En sí Porque obvio Derechos Imita Más o menos Lo que Naim Dice en el curso Pero esperen Hay un ratito Un ratito Yo me puse a buscar No curso de Naim Tik Tok Y hay gente Miren como esta chica Que dice que sí Le ha funcionado Aquí está Verídico Ya terminé El curso de Naim Darrechi Ahora que me terminé El curso Puedo decir Que sí vale la pena La verdad A ver Que a mí me funcionó Mucho Aprendí muchas cosas Sobre Tik Tok Y el algoritmo Que yo no sabía Muchas cosas Que estaba haciendo mal Sin saberlo La verdad Pero hay gente Que está empezando Literal de cero Y si no sabes nada Pues sí te da una noción Y sí puedes cambiar Tu manera de pensar Porque sí De hecho que sí Le ha funcionado algo De lo que hace Pero Dalas Lo está tomando ya Como algo súper profesional Que tal vez Si él lo compra No le va a ayudar A él a crecer Porque esas cosas Que está contando Naim Ya lo sabe Igual le ha dicho Que la serie Va a seguir Hermanos Va a acabar Con el curso Vayan a ver Vayan a ver El video del Dalas Y bueno Estaban criticando A Mae Porque Puso que su 9-11 Esa su llamada Emergencia Su amiga Incondicional Que va a estar Presente Para siempre Forever Va a ser la Nicole Bueno Nicole Es ex de Yang Y ya saben Cuál fue El problema De los comentarios Que porque es 9-11 No es la Daria Pues Porque tiene que ser La Nicole Y no va a ser la Daria Nicole le dice No te amo Mucho gracias Tú también eres Mi 9-11 Te quiero Te amo Preciosa Todo bonito Y ella coloca En comentario Fijado Ya saben Que ahora Esa sus malos Comentarios Ella sabía Lo que le iba a llegar Habrán congeniado Súper bien Y por si acaso Ahí siguen los comentarios No los ha borrado Ralph Parece que vive Con Amaranta Ya lo vemos Todo el día Juntos Felicita A su amiga A su amiguí Amaranta Que ya está Verificada en Instagram Ay Ralph Se nos cayó Un ídolo Amigos Literal Se cayó Ay Se cayó En serio Lo que le habrá dolido Hasta aquí El video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que tengo Instagram Tengo TikTok Que me puedes ir a seguir Yo subí El tren del rock En el canal de TikTok Que tengo Está bonito Está bonito Y también me incluí por ahí Voy a hacer el resumen De la película De Addison Porque mi vagina Va a estar muy divertida Muchas gracias A la gente Que me comenta Los videos Que está aquí pendiente A la gente Por supuesto Que va a comentar En el video De TikTok Y me apoya También a través De esa cuenta De te resumo El chisme TikTok Ya saben Pueden ir a ver El chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos De la website ¡Suscríbete! Si, es que es fascinante eth ¡Gracias!